Ante el juzgado segundo penal con funciones de control de garantías de Valledupar Cesar, la Fiscalía imputó cargos a Daniel Carvajalino Escobar alias Huesitos como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado tentado. El hombre de 27 años es investigado por los hechos ocurridos el 5 de mayo de 2020 en un sector del barrio 25 de diciembre en Valledupar Cesar, donde el procesado en medio de un hurto al parecer habría herido con arma de fuego a Carlos Oviedo Porras causándole la muerte. Labores de seguimiento e información de fuentes humanas permitieron la ubicación del implicado, quien había evadido la acción de las autoridades, cambiando de lugar de residencia y su apariencia física. Se presume que Carvajalino Escobar haría parte del grupo delincuencial común organizado GDSO, Los Cayos, estructura que fue desarticulada bajo la coordinación de la Fiscalía. La captura de aldeas huesitos fue realizada por uniformados de la Policía Nacional en el barrio San Martín de la capital del Cesar, luego de ser requerido para una reguisa cuando se movilizaba en una motocicleta. Al término de las audiencias, el juez acogió los argumentos del ente acusador y profirió medidas de aseguramiento privativa de la libertad en centro de reclusión, la cual cumplirá en el establecimiento penitenciario y carcelario de Valledupar. Este delincuente, de los más buscados aquí en el municipio de Valledupar durante los últimos tres años, logró evadir el accionar policial gracias a que se cambiaba de residencia constantemente y su aspecto físico lo cambiaba de manera deliberada para lograr burlar a la justicia. Gracias a la información ciudadana, a esa información que nos brinda toda la comunidad, pudimos llegar hasta este sujeto y capturarlo. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales, más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786, más la restaurante bar.